¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! Bueno, empezaremos por el nombre... ...como no... ...Maitoskin... ...la primera... ...efectivamente... ...no a... ...Maitoskin... ...vamos a ponerle Maitoskin y cada apellido luego... ...no... ...no... ...ok... ...adolescente... ...vamos a ponerle adolescente... ...no... ...porque... ...trono de piel... ...sí... ...ni blanca ni morena... ...ok... ...vamos a ver esa cara... ...no... ...la verdad es que se pasa bastante... ...lo que no me gusta es usar el pelo... ...pero yo tengo de ese color... ...pero... ...no... ...lo tengo... ...más bien lo tengo así... ...efectivamente... ...que lo más joven lo tenía más así... ...más así... ...más así... ...no se lo voy a tocar... ...no... ...vamos a ver... ...lo de maquillaje... ...lo de maquillaje... ...lo de maquillaje... ...lo de maquillaje... ... Lazarud... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... hmm... ¿Ropa? No sé... ...no sé... ...qué poner... ...lo voy a meter por aquí... ...h office... ¡Ah, chute! Vamos a ver, vamos a ver O sea, vamos a ver como me gustaba antes Me gusta ahora, pero antes no ¡Vamos a ver! ¡Oh, jamu! ¡Qué chute! Sí O algo así ¡Oh, por aquí! Mi época no se va a dar hace unos tiempos Mi época no hace tantos años, pero... O negro, que me va a gustar Vamos a ver el pantalón O la asfalto Sí, depende del nombre Así que me ha gustado ya, si tal ¡Oh, no, no! ¡Sí! Le dejo ese ¡Oh! ¡Oh! O ese A mí me ves demasiado... Demasiado Demasiado Vamos a ver así Sí, mejor así Vamos a ver... Así la vamos a dejar Vamos a ver para salir... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuidado hacia abajo ¿No? Se hace muy plana ¿Es que no tiene cheta niña? A ver este... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Esto se te queda un poco mejor que el otro Sí, no me parece que niña me gusta ¡Yo tú! Vamos a ver este... O rojo, si ves, es... ¿Qué pasó? O rojo, si pasa... O rojo... ¡Ah! Es esta que te pasa, ahí está... Así que te vamos a dejar de... Bueno... Con la bomba... No me pasa con... Con la bomba... No me pasa con la bomba... Uh, no me pasa con la bomba... Uhhh, no me pasa con la bomba... ¡Mmm, no me pasa con la bomba! Mejor así... Para dormir... Sí... Ya no he hecho nada... Más, no... No... Espera... Me queda un rique... Falta algo sabor azul... O azul o rojo... Lo azul me queda bien... Ahora, ropa de invierno... Perioles... Está mal... La zona se nos ha pasado a poco... ¿Sí? Mmm... Mocca aquí... Uy... Ah... Jamor... Che... Me parece que me ha gustado mucho... Ah, sí te voy a dejar... Ok... Tomás... ¡No te voy a dejar... ¡No te voy a dejar...! Ay, no te voy a dejar... La sangre es lo que... Ay... No te voy a dejar... ¡No te voy a dejar... me pone loca y que buena ya me pone la p ok vamos a seguir con lo que más este va a ser vamos a guardarla vamos a crear un adulto un adulto vamos a crear vamos a ver vamos a ver unos pedazos de jamal lo dejaremos y la cara está muy bonito parece que se ve un poco la nariz vamos a ver un poco más larga y un poco más hacia abajo bueno, más o menos sin morros, gracias uff, caramba, adiós chau, chau, chau chau, 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 chau chau, chau, chau chau, chau, chau qué cosa no no me termina de convencer ¡Guacalamba! ¡Mmm! Un remuchillo. ¡Wow! ¡Está muy viejo! Eres un bonito... ¡A ver, monito! ¡Recho! Está muy chulapo. Ah, me gusta más, un poco más así, más sport. Aquí ya es demasiado. O sea, ya es de irse de marcha total. Vela marinera. No, pero bueno, supuestamente es mi padre. ¿Cómo iría mi padre? No, pero bueno. 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 Vamos a ver. No, pero bueno. No, pero bueno. No, pero bueno. Lo demás. No, pero bueno. ¡Ey! Ok Vale, ahora vamos a hacer la misma misma Obviamente Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Vamos a ver Si encuentro algo que valga la pena No sé, no sé, no sé Vamos a ver A ver No sé, no sé No sé No sé Que te quedas así Vale Color de ojos Vamos a ver Las cejas Vamos a ver Ah, sí, sí Ok Ok Vamos a ver 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 Ahí va Vamos a ver 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 Rosa Ajá Ah, have a tea Oh, fun Oh, fun He letra ¿No? ¿No? Oh ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a hacer a tus tías Realmente ya son pequeñas ¡No! Voy a dejarlo así porque si no va a ser mucho de familia Ok... ¡Ahí estás! Ya tenemos la familia Maynoskin Por hoy lo dejamos Bueno, vamos a pasar nuestra misma casa Es que probablemente no Vamos a pasar la misma casa Y luego ya miramos donde la postre También se hace también También, también También Aquí mismo Vamos a mudar temporalmente y bueno Youtube Hasta aquí lo dejamos por hoy ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!